La paralización de actividades en el distrito de Patás lleva 25 días y eso ha generado incalculables pérdidas económicas. Parece ser que la solución estaría por llegar luego que el consejero por la provincia de Patás, Luis Rodríguez, informara que este martes se instalaría una mesa de trabajo de los pobladores, autoridades y el Ejecutivo. Que ellos sean los mediadores para que se pueda garantizar la instalación de la mesa de trabajo con la PCM. En ese sentido han habido ya avances de la coordinación. Se está estimando para el día martes, para este martes, que se puede instalar en la ciudad de Lima esta mesa de trabajo o en todo caso acá en la ciudad de Trujillo, donde esté presente la empresa minera, la empresa privada y como también las autoridades del distrito de Patás. De tal manera que llegue a un punto de coordinación para que de una vez por todas se pueda levantar esta marcha, estas protestas que hay en el distrito. Afirma que el meollo del problema serían las promesas incumplidas de la minera informal con los mineros artesanales en cuanto a sus concesiones, además del elevado nivel de inseguridad ciudadana generada en la zona debido a la disputa por el mineral. Me parece que hay compromisos incumplidos, entonces en ese sentido es necesario que retomen ese diálogo, más que todo en el sector minero. Sabemos que el distrito de Patás es, podríamos decir, casi el 100% la actividad minera, exclusivamente tiene que ver con el tema minero, más que todo la minería artesanal, con este caso con la gran minería. La apertura de la mesa de diálogo tiene que estar presente el ministro del Interior porque es clave él para que puedan asumir compromisos y el ministro de Energía y Minas. Espera que con la instalación de la mesa de diálogo donde los mediadores serán congresistas liberteños, se tomen acuerdos para que la provincia continúe sus actividades económicas principales como la minería y la agricultura. Gracias. 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 Gracias.